al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo vídeo de vamos a ir con una bella y suculenta ruleta maldita se alarma porque viene una ruleta hasta punto no la entiendo es la ruleta más grande que he hecho hasta ahora con creo que había como 59 60 personas participando en ella y todo esto para que ganen un un let's try obviamente me da una ligera explicación el let's try consiste en que si ustedes quieren verme jugar un juego le daré la prueba por tres capítulos si me gusta o tiene muy buena recepción cualquiera de las dos pues se terminaría volviendo serie pero lo más importante que me gusta a mí también tampoco voy a tener algo que digan oh dios mío mío esas vistas pero yo esté como en el fondo ahí no sé no me termina de gustar pi 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 con nada así como consiste el let's try obviamente ya sea si quieren que sea una visual novel un juego random que hace tiempo atrás me pidieron let's trade de yokai watch y blasfemose yo no tengo problema en intentar alguna otra cosa obviamente más allá de la visual novel pero nada vamos a continuar con esto si no voy a leer los nombres de todas las personas que están aquí porque la verdad que son un culo de personas aquí metidas y pereza de el dergo eso sí a tres personas los puse dos veces porque porque son miembros del canal ya que no tengo manera ahorita de traer vídeos adelantados debido a demasiadas cosas decidí que a partir de ahora los que sean también algún miembro así les daré una una oportunidad una una segunda vez aparecen las ruletas por esas personas como habit como rojas al de raider y fenrir tienen dos veces su nombre solamente por porque me están apoyando y la verdad esta es una manera de agradecerles así que muchísimas gracias a todos los que me apoyan tanto con sus bonitos likes compartiendo y esas cosas junto con los que me quieren apoyar un poco más monetariamente yo os lo agradezco ambos lados pero bueno vamos a iniciar con la ruleta esta ruleta va a ser diferente a los demás normalmente iría eliminando uno por uno pero es que dios mío es que son un culo de personas así que esto voy a hacerlo mucho más rápido voy a girar la y a la primera persona que le toque será el ganador así que tocará ver qué pasará ahora quién será el que se llevará el extrae lo siento chicos pero es que si voy de descarte me tomaría demasiado tiempo así que vamos a girar la ruleta y veremos quién es el ganador de let's try eso sí el que el que gane por favor en los comentarios o disco o twitter o blue sky o no sé donde donde sea que me tengas por favor dime el extrae que quieres y es una visual novel y quiere ser el protagonista pues dime también de paso el nombre que quieres que tenga o es algún juego rano pues te pondré el nombre del prota igualmente no sé ya veremos igualmente a iniciar y el ganador de esta ruleta para let's try es nada más y nada menos que la ruleta gira el in-up felicidades el in-up te has llevado el premio de pedirme un let's try del juego que gustes obviamente siempre cuando me pese patata lo corra porque si me pides algo muy chungo voy a voy a voy a morir probablemente pero nada felicidades el in-up te has ganado el extrae muchísimas gracias por haber participado a todos los demás yo os lo agradezco a todos de corazoncito probablemente si llegamos a 3000 suscriptores vuelva a sortear algún otro let's try pero ya veremos ya somos 2600 y vamos en aumento let's go y bueno muchísimas gracias por haber visto este vídeo si será cortito pero yo estoy feliz en serio yo les agradezco el corazoncito y aquí se despide su compañero dergo cuídense mucho mis queridos furros y no furros que tengan un bonito día tarde o noche adiós cuídense y hasta la próxima bye bye 2 h Gracias por ver el video.